Seguimos, claro que sí, para alquilar balcones, lo decíamos en el bloque anterior. Milagros Zarruti Ruiz es una bailarina tucumana, ella de apenas 14 años, que baila ballet desde los 4. Pero no solo eso, primero fue convocada y entró al Colón. Y ahora nada más y nada menos que al Royal Ballet de Londres. Y Millie y Andrea están del otro lado, Andrea es su madre. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, hola, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien, vos. Bueno, muy bien. Bueno, cuéntenos esta locura que están viviendo. Millie, contanos un poco, vean qué linda sonrisa tenés. Bueno, ¿qué viene por delante? Bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, ya estamos transitando un milagro, un montón de cosas. Y ahora todo esto que continúa de acá, del Colón, del Royal. Muy contenta, muy contenta por todo, sí. Bueno, escúchame, Millie. Primero la locura, ¿no? Porque seguramente ya lo tenés bastante normalizado, ya lo has incorporado, lo vivís con naturalidad. Pero primero que nada, estás en el Colón, nada más y nada menos, con lo difícil que es estar ahí. Contanos un poco cómo fue la llegada del Colón y ya nos vas a contar lo que viene por delante, que es grosísimo. Contanos, ¿cómo fue? ¿Sabes qué? Mi mamá siempre me dice, capaz que cuando seas un poco más grande dimensionás un poco lo que es estar en el Colón. Claro. Porque a tu edad como que lo tenés normalizado, me dice mi mamá. Bueno, yo entré al Colón, rendí con ocho y empecé el Colón con nueve. Entré desde el primer año, gracias a mi tío, que mi tío le dijo a mi mamá que me lleve a probarme. El tío la vio antes que nadie, viene el tío, viene el tío, viene. El padrino, mi padrino. Muy bien. El padrino que después sufría cuando nos tuvimos que venir a Buenos Aires. Claro. Sí, mi mamá me decía, bueno vamos, porque era nuestra primera vez que viajábamos en avión, que íbamos a ir a otro lado. Y mi mamá me decía, bueno vamos a probar, fíjate cómo es, te preparás este año y el año que viene vas lista y entras. Claro. Y bueno, resulta que fui pasando las pruebas y mi mamá se asustó porque cuando yo pasé las segundas yo decía, ay, ¿qué voy a hacer acá? Porque nos teníamos que ir, yo rendí en diciembre y en febrero ya teníamos que estar acá viviendo en Buenos Aires. Y mi mamá estaba como loca, porque más que nada era para ir a ver cómo era, conocer un poco y volver el año siguiente. Claro. Y nada, así fue como entré al Colón, ya estoy en quinto año y la verdad que no puedo creer de rápido que pasó el tiempo porque siento que fue ayer que estaba en primera y recién empezaba con toda la emoción del mundo, que iba todo con el rodetito, con la malla rosa y la verdad que estoy súper contenta y orgullosa de todo lo que estoy viviendo. Che, de verdad tenés 14 y hablás, pero te parece que tenés 62. Mirá cómo hablás, yo te digo, qué bárbaro. Es una locura cómo hablás, milagro. Y te juro que cuando estuvimos en Londres, mirá, yo no sé nada de inglés, ella es una genia, inglés y francés. Cuando estuvimos en Londres, llegó creo que el día 10 de viaje y yo me di cuenta que yo a mi hija le molestaba porque se desenvolvía de tal manera que no le hacía falta que esté yo a su lado, digamos. La verdad que es tremendo, es milagro, es una cosa de otro mundo. Se maneja sola en cualquier país, ahora tiene otro viaje, si Dios quiere. ¿Dónde era ahora? En Singapur. En Singapur y ya tú. ¿Dónde era ahora? Sí. Ay. Sabés que llegan a Migraciones y ella presenta el documento tuyo, ¿no? Lo hace todo ella. Te juro que... Dice, ella viaja conmigo, la pesada que está acá. Sí, llegamos a Migraciones de Londres y fue así, ¿no? Y el embajador de Londres ya había avisado que nosotros llegábamos. O sea, como que ellos ya sabían que teníamos que ir, pero de igual forma nos hicieron hablar, ¿viste? Y se nos mataron de risa de que Milagro hablaba, de que parecía ella la adulta responsable. La adulta responsable. Había yo un papelón, por Dios. Es impresionante. Che, Mili, escúchame, ¿cómo fue la llegada, bueno, al ballet, al Roy, al nada más y nada menos, al Roy, al ballet de Londres, ¿no? Porque es una locura. Escúchame, ¿cómo es? Sé que hiciste una suerte de curso y demás en la pandemia y a partir de ahí una beca, una invitación. Pero contanos un poco, a ver. Y bueno, yo en 2021 fue, realicé un curso online, que era toda una semana, curso intensivo con contemporáneo, y bueno, valé obviamente pilates y más cosas. Y bueno, ahí fue cuando unos días después me gané una beca para ir. Bueno, no pude ir, pero no es el punto. Bueno, en ese momento no pude ir porque se complicaron las cosas en la familia porque falleció mi abuelo y yo estaba en mis rodillas. Y entonces no se pudo dar el viaje. Y bueno, mi mamá decía, acá no la van a llamar más, no importa, ya veremos qué hacemos en otra escuela, capaz. Pero ahí fue cuando me volvieron a convocar para que haga la audición de ingreso y sea alumna regular de ahí. Y bueno, fueron varias pruebas que eran virtuales y esta ya era como la semifinal, por así decirlo, que es presencial, era presencial. Y ahí fue cuando tuve que viajar y rendí la evaluación el 16 de enero. Sí. Y yo desde chiquita siempre, siempre tenía eso de ir al Royal Ballet. Primero estar en el Colón, soñaba porque era de acá a Argentina y era lo que yo quería. Y ahora también al Royal Ballet. Y estoy muy segura de mí misma y bueno, yo voy por todo, voy a dar lo mejor de mí, quiero dejar a Argentina de la mejor manera. Y sé que voy a entrar, voy a cumplir mi sueño de estar ahí. Es muy emocionante, me imagino Andrea, bueno, realmente a mí me emociona y no tengo nada que ver con Mili, pero me emociona como habla, es muy impresionante escucharla hablar. No sé, es una nena realmente, seguramente también tiene que ver con la educación, porque sabemos lo que significa sabemos. Yo no te bailo, te digo, ni el carnaval carioca, pero te quiero decir que sabemos, sabemos que es muy exigente, es una carrera por demás exigente y seguramente algo de eso tiene que haber. A ver, ¿cómo manejás ese nivel de exigencia, Mili? ¿Y cómo vos, Andrea, también como mamá? Porque realmente yo te diría que debe ser de las cosas más difíciles que hay en la vida, ¿no? Ser profesional del ballet. Mira, no tan solo, disculpa, no tan solo es lidiar con la exigencia de lo que es el Colón, porque también tiene un nivel impresionante, sino también con el desarraigo emocional de haberse, de haber dejado su familia en Tucumán, de venir para acá. Es como un conjunto de cosas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, Día del Padre, los cumpleaños de los primos, las fechas importantes, estar acá y ver las fotos, viste, que hoy en día por redes sociales todo es más rápido. Contenerla también de esa manera, decir, bueno, ya falta poco, aguantar un poquito más, ya vamos. Son muchas cosas. Pero bueno, se lo acompaña día a día, se lo acompaña con un abrazo, con un desayunar juntas, con un no importa si ya no te sale, mañana lo vas a hacer. Muy bien. Se lo acompaña siempre, siempre, también siempre y cuando ella responde de una manera que uno sabe que está comprometida, ¿no? Sí, se la ve, claro. Porque en esta situación de los niños artistas, como Milagro y como un montón de otros chicos, o niños deportistas también, ¿no? Que me fue Messi en su momento. Es toda una familia que está atrás de ellos, ¿no? Y, bueno, Milagro es muy comprometida y se toma las cosas con mucha responsabilidad, ¿no? La verdad que hasta el día de hoy, si se la acompaño firmemente, es porque sé que, como ella dice, va por todo y quiere... Cumple lo que quiere. Lo que se propone, lo cumple. Desde chiquita siempre fue así. Desde chiquita me dice, mamá, quiero bailar en Colón, lo logró. Un día me dice, mamá, quiero ser bailarina en Royal y está transitando su deseo de hace cinco años atrás, lo está cumpliendo ahora y tan solo tiene 14 años, ¿no? Entonces, yo soy muy consciente que si el día de mañana me dice, mamá, quiero, no sé, conquistar Argentina... ¿No querrás ser ministra de Economía? Porque tendríamos un quilombo acá, Andrea. Tendríamos un quilombito, sé, digo, se la ve tan resuelta, tan segura. Digo, no, tendrá ganas de... No, la verdad que sí. Ella es muy comprometida. El Colón es muy, muy buena institución y ella está feliz también ahí. Que la hayan llamado por dos veces del Royal Ballet, que es una gran alegría para nosotros. Porque, como te digo, al haber dicho que no la primera vez, ya pensaba que no la llamaban más. Y, sin embargo, lo volvieron a hacer. Y, bueno, acá estoy. Ahora programando el viaje que tiene que ir a Singapur. Acá estoy. Claro, vos... Qué vida, ¿no? También es difícil acompañar. Che, eh... No, no, no. No, el viaje a Singapur, si Dios quiere, lo hace sola. Yo le dije, hijo, lo necesito parar un poco. También tengo a tu hermano. El hermano... Pará, y si le toca, y si ya queda allá, que se va a vivir a Londres. ¿Te vas a vivir a Londres, Mili? Sí, porque en septiembre empiezan las clases allá. Entonces, si entro ya en esa prueba, me quedaría ahí ya sola. No te olvides de nosotros, te digo. De tu mamá puede ser, pero de nosotros no, que estamos acá bancando en la pará cuando todavía no entró. No, porque viste cómo son las estrellas después. Viste cómo son, después se olvidan. No, no. Por favor, por favor, no, no, mandás una postal. Que te deje unas puntas filmadas. Qué lindo. Bueno, escuchame, es muy impresionante. Y, bueno, me decís que tu deseo es el Royal Ballet. ¿Alguno más tenés? Digo, después de esto, ¿qué? Porque o que quieras volver a la Argentina y ser, bueno, bailarina del Colón, volver a Tucumán, ser embajadora de Tucumán. No sé, ¿qué tenés ganas? No, es que yo desde chiquita siempre sueño con ser la primera bailarina de un ballet, poder representar una obra, ser la protagonista. Todavía no tengo pensado tan a futuro que es lo que quiero, pero estoy segura de que voy a cumplir mis sueños de estar ahí en el Royal. Y poder ser bailarina de ahí sería todo para mí, como lo sé ahora del Colón. También me gustaría ser del ballet estable del Colón porque yo cuando estamos saliendo de los ensalos con mis compañeras, entran los del ballet estable a la misma sala que nosotros y a veces nos quedamos viendo así en la ventana y es como, no sé, nos da el calofrío y también me gustaría poder estar ahí. Bueno, hermosa historia. Mili, por favor, te voy a pedir un favor. El único favor que te voy a pedir humildemente es que no te olvides de disfrutar. Porque es realmente muy, muy exigente lo que estás haciendo, lo sabés seguramente mucho más que yo, pero que bueno, no te olvides de eso. Sí, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, lo mejor para vos, para Andrea, para todo lo que vengan. Y bueno, sé que ustedes cuentan también con el apoyo de mucha gente, si hay gente que está del otro lado y quiere apoyar este sueño de Mili, ¿cómo puede ser? Mirá, justamente ese tema quería comentarte un poco. Con todo esto de Mili se ha comunicado mucha gente conmigo, papás de otros niños y jóvenes que están en la misma situación de Mili. Y la verdad que me llegó al alma, ¿viste? Muchos chicos deportistas del interior del país que no pueden venir por situaciones económicas, por situaciones de traslados. Chicos artistas que me dicen, Andrea, no tengo para comprarme la malla, Andrea, no tengo para esto, Andrea, por favor, ayudanos. Yo, por suerte, usé algunas cosas de Mili, las que pude donar. Y bueno, ahora el propósito que tenemos con Mili, así como la ayudaron y la ayudan mucho a ella, porque al día de hoy lo siguen haciendo, no tan solo acompañándola en todo, sino mandándole lindos mensajes, todo el tiempo en las redes sociales, la apoyan un montón. Ahora nosotras estamos con Mili por comenzar a ayudar a todos esos niños artistas, deportistas, músicos, cualquier disciplina que sea del interior del país, para que puedan venir a Buenos Aires en caso de que tengan que hacer sus disciplinas acá, en caso de que tengan que viajar, ver la manera de conseguir los pasajes, la ropa, la indumentaria, los instrumentos musicales también. Por ejemplo, hace poco me habló una mamá de una niña de corriente que fue convocada para la ópera de Japón, y nunca la pudieron llevar a una nena de 10 años tocando una violinista, 10 años, una genio, y cosas como esa. Entonces ahora queríamos compartir con todo el Instagram de Milu, que es Milus Ruiz, las dos con Z, Milus con Z y Ruiz que es mi apellido también con Z. Para que la gente se comunique por ese medio, también yo voy a dejar, si quieren mi número de teléfono en el canal, lo que necesiten, sobre todo los chicos del interior, porque me ha pasado con Milagro el primer año que vinimos acá a Buenos Aires para que ella ingresara al Colón. Te doy un ejemplo, pagamos de alquiler 15 mil pesos y yo ganaba 13 mil, o sea, cosas así, o sea, es muy difícil para la gente del interior llegar a Buenos Aires para que los niños hagan su carrera, realicen sus sueños. Y bueno, apoyarlos a ellos y que se comuniquen con nosotros, con Milu o conmigo, porque estamos, así como hay mucha gente que necesita, hay mucha gente que quiere ayudar también. Totalmente, totalmente. Claro, y mi idea es hacer ahí la unión para que los chicos puedan viajar, puedan comprarse las cosas y no pierdan la oportunidad de que porque todo se realiza en Buenos Aires, no puedan venir, no, que no pierdan eso, porque si hay que dar los pedazos, en mi casa, veamos la forma, lo solucionamos. Así que bueno, invitar a toda esa gente, a esos papás que por ese motivo no puedan acompañar a sus hijos, que se comuniquen conmigo, con Mili, que ahí estamos ayudándolos. Bien, 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 excelente, excelente. Felicitaciones, felicitaciones por el presente, felicitaciones por esto, realmente es una gran iniciativa. Quien te dice, bueno, termina siendo una fundación o algo parecido, porque hay muchísimos chicos con muchísimo, muchísimo talento en nuestro país que desafortunadamente no han nacido en una situación que les permita cumplir sus sueños. Y es como yo le digo a Mili, por suerte vos pudiste venir a Buenos Aires porque tu mamá no se queda quieta, va, busca, viene, pero hay otros papás que no pueden dejar su familia por acompañar. Mirá, yo te cuento una historia, cuando Mili rindió en el Colón, junto a ella rindió un nene de Salta, la madre nunca lo pudo traer, un nene de Salta, y fue una pena, porque después a ese nene lo terminó viendo el ballet de Rusia. Sí, mirá. Y hoy en día el nene tiene 16 años, está en Rusia, como te diría, triunfando, y vos decís, ¿por qué si es un talento nuestro? Total, totalmente, totalmente. Y ahora el nene se viene a Argentina y vamos a hacer una presentación con Mili en Salta y en Tucumán, porque el nene es de Salta. Sí. Yo lo ayudé mucho en ese momento. Así que bueno, te vamos a invitar en caso de que estés en el norte para esa época, para que vayas a verlo con la mayoría de ellos dos. Muy bien, muy bien. No, invítenme a Londres mejor, invítame a Salta que invita cualquiera, Andrea, invítame a Londres. Bueno, pero no cualquiera. No, ya no sé, chiste. Bueno, che, gracias. Gracias de verdad por todo lo hecho, gracias por lo que van a seguir haciendo, seguir cumpliendo sueños. Les mandamos un beso enorme, muchísimas gracias por la buena onda y estamos en contacto, dale, cuídense mucho. Beso grande. Impresionante. Es gente que nace con talento y otros conducimos un programa de tele. No es la falta, no se vean ni más.